Bienvenidos, mi nombre es Motion, Motion Rajondur, el cuentacuentos, el rescatacuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy, bueno pues seguimos muy contentos, ya pasamos los 1810 suscriptores, de hecho estamos llegando a 1820, muchas gracias a todos por seguir compartiendo nuestro canal, saben que si nos ponen like en el video, bueno pues eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube nos esté recomendando. Pues muy bien, esta semana estamos escuchando y viendo cuentos de la tradición oral noruega, bueno nórdica particularmente, y bueno pues en esta ocasión vamos con otro cuento de esa parte, así es, de la tradición oral noruega, o sea cuentos nórdicos de la tradición nórdica, y vámonos con un cuento muy bonito que se llama el urogallo encantado, una especie de ave muy bonita también con vivos colores, bueno este es un urogallo, el urogallo encantado de la tradición oral nórdica, ¿listos? Pues vamos ahí. Había una vez, hace mucho tiempo, una pareja de ancianos que vivía con su hijo y su mujer, el hijo se llamaba Heli, era un hijo muy obediente, pero su mujer siempre lo andaba regañando, siempre encontraba defectos en los ancianos y en su marido, y de paso en todos los demás, y una mujer bastante particular. Una mañana cuando ella vio a su marido sacar su arco y sus flechas le dijo, ven, ¿a dónde vas? Bueno, me voy de casa, respondió él, ay sí, tan típico de ti, estalló ella, te vas de casa para pasarla en grande y no se te ocurre pensar en mí, que tengo que quedarme en casa con los dos vejestoyos. Si no saliera a cazar, explicó Heli, y no le disparara nada, no tendríamos nada que poner en la olla para la cena, y entonces sí tendrías motivos para regañarme. Al oír esto, la mujer rompió en llanto. Ay sí, claro, como siempre, todo es mi culpa, pase lo que pase, es mi culpa. El pobre Heli se marchó corriendo con la esperanza de que para cuando volviera, su esposa estaría más calmada. Tuvo poco éxito en la casa, en la cacería, pues había agarrado un par de conejos y algunas otras cosas, pero disparaba flecha tras flecha, pero siempre fallaba con el resto de los objetivos. Cuando apenas le quedaba una flecha, vio un urogallo parado en un arbusto, tan cerca que era muy poco probable que se le escapara. Ahora bien, apuntó muy bien, pero antes de que pudiera disparar la flecha, el urogallo exclamó, no, no me dispares, hermano, llévame a tu casa con vida. Heli se detuvo y luego sacudió la cabeza, no, tengo que dispararte porque no tengo nada para poner en la olla para la cena. Y otra vez apuntó la flecha, pero el urogallo repitió, no, no me dispares, por favor, hermano, llévame a casa con vida. Heli se detuvo por segunda vez. Oh, quisiera perdonarte la vida, respondió, pero ¿qué diría mi mujer si llegara a casa con las manos vacías? Y apuntó de nuevo el urogallo y este dijo por tercera vez. No, no me dispares, hermano, llévame a casa con vida. Entonces Heli bajó el arco y dejó caer la flecha. Ah, no me importa lo que ella diga, llevo un par de conejos para la cena y no puedo dispararle a una criatura que ruega por su vida de una forma tan lastimera. Muy bien, señor urogallo, haré lo que me pides. Te llevaré a casa vivo. Pero no me culpes si mi mujer te tuerce el pescuezo, ¿eh? Tomó al urogallo en sus brazos y emprendió el camino a casa. Mira, aliméntame durante un año, dijo el urogallo, y te recompensaré. Cuando estos llegaron a casa y la mujer de Heli vio al urogallo, gritó con petulancia. ¿Qué? ¿Esto es lo que traes después de haber casado toda la mañana? No está ni cerca de ser suficiente para que cenemos los cuatro. Ay, ya, toma estos conejos y ázalos. No vamos a matar al urogallo, anunció Heli. Lo voy a mantener por un año y lo voy a alimentar. Bueno, o sea, realmente no se necesita demasiado para alimentar a un urogallo, comentó el viejo padre de Heli. Pero a la mujer le dio un ataque de ira. ¿Qué? ¿Alimentar a un pájaro inútil cuando no hay lo suficiente para alimentar a tu familia? Sin embargo, Heli en esta ocasión se mantuvo firme y se le plantó. Y le dijo que a pesar de sus amenazas, le tendrían que atender al urogallo. Y la mujer, después de ver la firmeza del marido, no se atrevió ni a decirle nada ni a matar al urogallo. Cuando hubo pasado un año, al urogallo le creció una pluma de cobre en la cola, la cual dejó caer en el patio y desapareció. Se burló la mujer de Heli. Vaya pues, una pluma de cobre, así te pagan por alimentar a este parjarraco ingrato por un año entero. Apenas alcanza para lo del grano. Y ahora mira, se ha escapado. Pero al día siguiente, el urogallo regresó. Alimentadme un año más, le dijo a Heli, y te recompensaré. La mujer armó un escándalo por esto, pero Heli otra vez tomó su lugar y se mantuvo firme. La mujer, otra vez, se sometió a la autoridad de su marido y durante un año más se alimentó y se mantuvo al urogallo. Heli salía y cazaba y, bueno, procuraba, realmente era un buen proveedor. Procuraba comida en su casa y la mujer, pues mientras hubiera comida, estaba tranquila. Pues muy bien. Al final del segundo año, al urogallo le creció una pluma, pero esta vez de plata. Así es, en la cola, la cual dejó caer en el patio y luego desapareció. Una pluma de plata, chilló la mujer de Heli. Esto es todo lo que obtienes por alimentar a este pajarraco ingrato por dos años, ¿sí? Y ahora, pues ya se ha escapado. La pluma de plata alcanzaba para un poco más de providencia en el hogar. Pero, bueno, a ella le gustaba discutir para qué más que la verdad, ¿verdad? Pero el urogallo no escapó, ¿no? Al día siguiente regresó. Aliméntame un año más, le dijo a Heli, y te recompensaré. En esta ocasión, la mujer ya no dijo ni pío. Sabía que era inútil, que de todas maneras el marido iba a cuidar al pajarraco. Y, bueno, pues ella tenía que callarse la boca, ¿verdad? Pues muy bien. Al final del tercer año, al urogallo le creció una pluma de oro en la cola. Y cuando la dejó caer en el patio, la irascible mujer, pues ya no tenía mucho que decir, ¿verdad? Pues después de todo, una pluma de oro era un buen pago para un puñado de grano al día que comía el pobre urogallo. El urogallo desapareció por un día y cuando volvió le dijo a Heli, Ven, súbete a mi espalda y te recompensaré. El urogallo parecía extender su tamaño y así lo hizo Heli. Y el urogallo, levantando el vuelo, se fue muy, muy lejos. Voló y voló y voló hasta llegar al vasto océano. Pero sobrevolaron el mar hasta que Heli no pudo ver más que agua dondequiera que dirigiera la mirada. Y hasta se veía la curvatura del mundo. ¡Oh! Pero mira nada más, se dijo a sí mismo con escalofrío. Espero poder sujetarme bien. Pero justo mientras hablaba, el urogallo se volteó y le dejó resbalar a Heli y caía en picada directo hacia el mar. Sin embargo, después de estos gritos, ¡ay, desgarradores! Y antes de tocar el agua, el urogallo se lanzó debajo de él y lo atrapó y lo llevó de vuelta a lo alto. Bien, tuvo esta experiencia aterradora una segunda y una tercera vez. Y en cada ocasión había pensado que hasta ahí llegaba su vida. Cuando por fin, después de la tercera vez, el urogallo retomó altura, le dijo, Bien, ahora ya sabes lo que sentí cuando me amenazaste tres veces con dispararme tu flecha, dijo el urogallo. Bueno, bueno, ciertamente me has dado una gran lección, reconoció Heli. El urogallo, pues, parecía que sonreía, pues, y siguió volando cada vez más lejos. Finalmente le habló de nuevo. Mira al frente, mi señor, y dime qué es lo que ves. Heli hizo sombra a los ojos con la mano y abusó la vista. Adelante, a lo lejos, veo algo que parece ser como una nube o una columna o algo, pero de cobre. Bien, respondió el urogallo. Es la casa de mi hermana mayor. Ella estará dichosa de vernos y cuando se entere de cómo me perdonaste la vida, querrá hacerte un regalo y te ofrecerá muchas cosas. Pero mira bien, escucha mi consejo. Dile que lo único que quieres es su cajita cerrada cuya llave se ha perdido. Si no te la da, entiéndeme, no aceptes nada. La hermana mayor del urogallo lo recibió calurosamente y al escuchar la historia y el acto que ofreció a Heli, en el acto le ofreció a Heli lo que quisiera de entre sus tesoros, y tenía muchos. Bien, lo único que quiero, dijo Heli, es tu cajita cerrada cuya llave se ha perdido. La hermana mayor negó con la cabeza. No, no, perdóname, mi cajita cerrada no. ¿Quién te contó al respecto? Lo siento, lo siento, pero no puedo dártela. Llévate, llévate cualquier cosa. No, respondió Heli, es la caja o nada. Al no poder convencer a la hermana mayor de regalar su cajita cerrada, el urogallo y Heli se despidieron y le dijo que se volviera a montar a su espalda y una vez más alzaron el vuelo. Vamos a visitar a mi segunda hermana, anunció. Haremos lo mismo. Si te ofrece un regalo, pídele su cajita cerrada para la que no hay llave y no aceptes nada más. Siguieron volando y volando hasta que el castillo de la hermana mayor quedó bien atrás. Mira, mi señor, dijo el urogallo. Mira al frente y dime lo que ves. Heli volvió a hacer la sombra con los ojos y abusó la vista. Ah, veo a lo lejos algo que se asemeja a una nube plateada, a una columna, a algo muy plateado, muy brillante. Ah, ese, respondió el urogallo, es el castillo de plata de mi segunda hermana. En el castillo de plata, la segunda hermana lo recibió con júbilo y cuando supo quién era Heli, declaró al instante que quería demostrarle su gratitud mediante un gran regalo. Pídeme lo que quieras y será tuyo en este momento, dijo la hermana de en medio. Bueno, no, solo quiero tu cajita, el que no tiene llave, tu cajita cerrada, la que no tiene llave, y exclamó, no, 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 perdóname, perdóname eso, no, lo que quieras, llévate lo que quieras menos eso. Pero es que yo no quiero nada más, respondió Heli. Cuando el urogallo vio que su segunda hermana no estaba dispuesta a separarse de su cajita cerrada, le pidió a Heli que se montara sobre su espalda y de nuevo remontaron el vuelo. Bien, esta vez iremos a ver a mi hermana menor, explicó. Si te ofrece un regalo, pídele lo mismo. Y volaron y volaron y volaron hasta que el castillo de plata se perdió de vista. Ahora, mi señor, mira adelante y dime qué ves. Heli volvió a hacer la sombra con la mano y abusó la vista. Me parece ver como una neblina dorada, como el sol detrás de una nube. Ah, ese es el castillo de oro de mi hermana menor. Llegaron y la hermana menor le dio un abrazo fuerte al urogallo porque lo amaba mucho y no lo había visto en mucho tiempo. Bienvenido, querido hermano, bienvenido y tú también, Heli. Y entonces, bueno, como las otras, le ofreció un regalo a Heli y cuando éste le pidió su cajita cerrada para la cual no había llave, ella la tomó y se la dio de inmediato. Es mi más preciada posesión, dijo. Te puedes quedar con ella porque le perdonaste la vida a mi querido hermano cuando pudiste haberse lo quitado. Y aún mi más valiosa posesión no se compara con la vida de mi hermano. Después de descansar y darse un gran festín, se despidieron de la hermana menor. Entonces Heli, sosteniendo su valiosa caja en la mano, montó de vuelta a la espalda del urogallo y emprendieron el vuelo hacia su hogar. —Ten cuidado con la caja, advirtió el urogallo, y no la sueltes hasta que lleguemos a un lugar hermoso donde te gustaría vivir por siempre. Atravesaron montañas altísimas, lagos rodeados de bosques y fértiles valles. —¿Nos detenemos aquí? —preguntó el urogallo. —¿O acá? —¿O tal vez aquí? Pero Heli siempre respondía no. —Aquí no. —Por fin, llegaron a la casa y el urogallo le anunció a Heli que tenían que despedirse para siempre. —Al perdonarme la vida tres veces, dijo el urogallo, y luego alimentarme por tres años, ha roto el hechizo del que estaba preso y ya no tendré que seguir viviendo como un urogallo, sino que podré recuperar mi forma. —¡Nunca más me verás! —Adiós, Heli. Y cuando encuentres el sitio donde creas que te gustaría vivir para siempre, deja caer la caja y te darás cuenta de que tienes un tesoro que recompensará con creces. Lo generoso que fuiste conmigo. El urogallo encantado desapareció en un brillo que reveló un hermoso príncipe que se desapareció de la vista. Y Heli dijo para sí, muchas gracias, querido urogallo. Viendo la caja, ¿dónde más quisiera vivir por siempre que aquí mismo, en mi casa, con mi padre y mi madre, quienes quiero tanto, y con mi mujer, mi amada mujer? La amo, sí, claro, aunque a veces me regañe, pero en el fondo tiene un gran corazón. Y entonces, ahí en casa, después de cenar con todos juntos, dejó caer la caja al piso. Se rompió y de ella surgió un hermoso castillo con sirvientes y riquezas y todo lo que Heli siempre quiso, pero nunca tuvo. Es más, estaba más allá de su propia imaginación. Heli y su viejo padre y su madre y su mujer vivieron juntos en él y fueron muy felices como gobernantes de esa pequeña región, porque el castillo marcaba gran parte. Y fueron muy, muy felices por la nobleza de Heli. Y bueno, poco a poco su mujer se le quitó ese feo hábito de regañarlo por todo. Porque seamos sinceros, cuando uno es feliz, no tiene nada por qué regañar a los demás, ¿verdad? La moraleja de nuestra historia Sé bueno siempre, dice el Señor, que tarde o temprano tendrás tu recompensa. No te canses nunca de hacer el bien. Así es, el Señor no es deudor de nadie, recuérdalo. Y como Heli, su buena obra de salvarle la vida, pese a lo que le decía su mujer, pues le trajo gran bendición. No porque no hagamos caso a nuestra esposa o a nuestros familiares o amigos. No, 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 digo, analizando la situación. Pero él había prometido que cuidaría al urugayo y cumplió su promesa. ¿Recuerdan que hace un tiempo les decía que la palabra era lo más valioso? Así es. Bueno, pues Heli lo había entendido perfectamente también. Él cumplió su promesa y fue bueno. Y además respetó tanto la vida como los deseos del urugayo. Y pues, ¿qué pasó? Que obtuvo una gran recompensa. La recompensa no siempre debe ser material. A veces es la satisfacción de haber hecho algo tan bueno que sientes como la bondad de Dios te entra en tu corazón. Y recuerda también, a veces es complicado la vida familiar, la vida en pareja o la vida familiar en sí. Pero bueno, el Señor nos pone no a la persona que queremos, sino a la que necesitamos. Una mujer como la de Heli lo obligaba todo el tiempo a ser mejor, a esforzarse más. Así es a ser valiente y esforzarse para, bueno, para proveer lo necesario y que su mujer estuviera tranquila con todo y su carácter complicado. No creo que él fuera una perita en dulce, ¿verdad? Nadie lo somos. Pero bueno, recuerda eso. Él en su corazón no le guardaba ningún tipo de rencor. Él entendía que, bueno, pues la vida era difícil y tenía que esforzarse más para, bueno, para tener algo mejor. Se contentaba con lo que tenía, pero no se conformaba. Que eso también es muy importante. Coroy, pero mira nada más la hora que es y ya está llegando el momento de irme a descansar por esta semana. Muchas, muchísimas gracias a todos. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Es lo que nos está haciendo crecer y necesitamos crecer mucho más rápido. Queremos llegar a muchos, miles más de suscriptores en este año. Ayúdame, querido amigo. Ayúdame a que este canal siga creciendo. Confío en ti. Si no te has suscrito a este canal, este es el mejor momento para hacerlo. Y pica en la campanita para que cuando subimos un nuevo video, te avisé la plataforma. Recuerda también que en Instagram, en Facebook y en TikTok tenemos la sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Son datos curiosos, literarios muy, muy, muy simpáticos y muy informativos. A mí me gusta esa sección. Todas nuestras redes sociales se encuentran aquí abajo. Asimismo, todas las maneras de contactarme en la caja de información. Por si quieres algún videocuento o algún evento, estoy listo para acompañarte en donde tú me digas que quieres un cuento. Recuerda también que para que yo te salude en un video, tienes que ser de los primeros comentarios. Yo lo respondo todos. Y en un siguiente video, ya sea el siguiente o máximo la semana, yo con mucho gusto te estoy saludando. Y bueno, pues vámonos rápidamente a los saludos de este video. A mis queridos amigos de Amantes de la Literatura, que además me etiquetan en Facebook, en Instagram, en Twitter. Gracias, gracias. Además, comparten nuestros cuentos. Muchas gracias, queridos amantes de la literatura. Qué bueno que les guste el canal. A mi querido amigo Robert Farro, un saludo muy grande también. A Luis Fernando Medina, Adriana Yakemi, de la comunidad El Unaquemi, Bello Amanecer, hasta Huasca, Colombia. Un gran saludo. A mi querido Juan Vicario, un saludo muy grande. A mi querido Juan Agoyet, también un saludo muy grande. A Lucas Camarena, que siempre nos está compartiendo. A Nane, un saludo muy grande. A mi querido Salvador, muchas gracias también. Y a nuestra querida plataforma, aquí estamos, 2 más 2 desde Puebla. Esta plataforma que los viernes a las 6 de la tarde, en su canal de Facebook, de aquí estamos, 2 más 2, desde Puebla, reproduce los cuentos de un servidor de esta semana. Muchas gracias, mis queridos amigos de la plataforma, aquí estamos, 2 más 2 desde Puebla. A ellos y a todos los patrocinadores, un gran saludo y muchas gracias por confiar en este proyecto. Y por supuesto, a mi querido amigo, a mi querido Patreon, Eder Muñoz. Muchas gracias, querido Eder, por lo que haces también por este canal. Muchas gracias. Si quieren apoyarnos en Patreon, aquí abajo está la liga. Asimismo, también nuestra página de Paypal, por si quisieras apoyarnos con algo más para el crecimiento de este canal. Aún nos faltan hacer algunos toques finales. Ya estoy cansadísimo, pensé que la biblioteca iba a estar lista hace meses. Pero ya saben cómo es esto de estar remodelando y reajustando. Siempre sale un detalle nuevo. Pero no se desesperen, por favor, ténganme paciencia. Les prometo que más pronto que temprano estaremos listos para que conozcan el centro de mi biblioteca. Pues muy bien, ahora sí, colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Márcio, Márcio en Rajuntur, el cuentacuentos, el rescatacuentos. Nos vemos muy pronto, si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.